Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, sobre todo a Cari y a Marcos, por introducirnos en este foro en el que estamos aprendiendo mucho y en el que, bueno, nosotros lo que queríamos hacer, bueno, aprovecho para decir que no estoy yo aquí solo, también está Ángel allí, que un poco muchas veces aquí solo se puede subir uno, pero allí estaba también Eduardo Serrano, que seguramente muchos de vosotros lo conoceréis. Bien, un poco la idea al plantearnos, Cari, intervenir en este foro, nosotros queríamos más que contar la experiencia de la Casa Invisible, que muchos de vosotros ya la conoceréis, más o menos, queríamos un poco, digamos, plantear el estado de nuestras dudas, hacer, digamos, plantear con vosotros preguntas, aprovechando que estamos aquí juntos y que precisamente podríamos luego en las mesas de trabajo discutir sobre esto. Lo primero que queríamos plantear es que nosotros entendemos la Casa Invisible como lo que hemos llamado un clima, que de hecho es el título de la charla, un clima, un ambiente, un caldo de cultivo, se puede llamar de muchas maneras, no lo tenemos claro, pero es un poco esta idea de que, digamos, de establecer una matriz para que, digamos, la gente se produzca a sí misma, conociendo al otro, ¿no? Precisamente esto se puede producir de forma amistosa muchas veces, pero muchas otras de manera conflictiva, incluso muy conflictiva. Pero entendemos que es en esta fricción de lo problemático, precisamente, donde creemos que existe un espacio fértil, precisamente, para la creatividad y para la inventiva. Un espacio que también es frágil y muy vulnerable. La Casa Invisible nace hace ocho años y, digamos, un proceso, digamos, de lucha continua y, digamos, de superar problemas todo el rato. Partimos también de la idea de que la creatividad, creemos que no se puede entender de manera exclusivamente como un individuo, digamos, inquieto y apasionado que construye cultura o que produce cultura. sino que creemos que los agentes realmente productivos son los que, digamos, son colectividades diversas. Gracias. Que, digamos, que son sociales en el sentido amplio del término. Es decir, que, digamos, que tienen una condición natural de creatividad, como simplemente como habitantes de la ciudad. En este sentido, lo que queremos, voy a ir un poco rápido, lo que queríamos hablar un poco era de los labs desde lo que lo hacen posible. Es decir, desde la presencia de los cuerpos, digamos, esta imagen que se ve ahora mismo es el patio de la invisible, que es el único espacio que está ahora mismo abierto al público realmente. Luego os contaré un poco o actualizaré la situación de la casa invisible. Y quería un poco, por hacer un pequeño paréntesis, esta es una imagen que sale en uno de los capítulos del último libro de Comité Invisible, que se llama Nuestros Amigos, en el que hay una parte de uno de los textos que nos parece que es muy interesante, que habla en el que, lo leo directamente, explica a quien determina el agenciamiento del espacio, quien gobierna los medios y los ambientes, quien gestiona los accesos, tiene el poder. Bueno, en esta imagen, de hecho, que es una revuelta en Italia, que habla de que el poder es logístico, también se habla de que el poder es o la infraestructura. Entendemos nosotros que es fundamental ahora mismo recuperar precisamente las infraestructuras para subvertir este proyecto de dominio total. Y eso nos parece que hay que hacerlo desde la subjetividad de las personas, desde esa posición imperfecta y muchas veces distorsionadora que tienen los cuerpos, los afectos, los cuidados. En este sentido, creemos que el poder de la inteligencia colectiva radica precisamente en esta situación, que es lo que genera un clima. A partir de aquí, bueno, simplemente comentar que nosotros llevamos precisamente ocho años intentando, pues, aprendiendo a intentar generar herramientas, digamos, recursos, precisamente para poder construir nuestro propio territorio, nuestro propio clima. Territorio entendido como un binomio entre el medio y la comunidad, ¿no? La comunidad es lo que ahora vamos a hablar. En este sentido, nos planteábamos que, como, digamos, también por la situación que se encuentra ahora mismo la invisible, de mucha presión por parte del ayuntamiento, de que hay una medida cautelar, queríamos un poco aglutinar, digamos, algunas de las conclusiones a las que habíamos llegado e intentar plantear lo que hemos llamado un plan director de rehabilitación, que intentar aglutinar precisamente esta relación que tiene como la comunidad de la invisible con su medio, ¿no? Que en este caso, pues, es un edificio de finales del siglo XIX. Bueno, es un proyecto que es muy complejo, muy ambicioso, pero que estamos muy contentos de enseñar, además, por primera vez, digamos, aquí con vosotros. Es un proyecto que, en realidad, desborda lo arquitectónico. Es una serie de criterios marcos, un poco para, digamos, en el que se mezclan esos saberes específicos con los técnicos, en el que no queremos renunciar al rigor, digamos, de lo posiblemente disciplinar, pero tampoco, digamos, echar a un lado, pues, lo informal, esa trama de afecto que existe en la casa e incorporar todos esos saberes específicos que son diferentes, que no tienen nada que ver con la arquitectura y que, sin embargo, son tan importantes para la arquitectura. Por hablar rápidamente algo del proyecto, simplemente algunas cuestiones que entendemos que pueden ser interesantes. El proyecto se plantea como un proceso gradual a lo largo de siete fases en el que creemos que es importante hacer compatible el uso de las actividades que hay ahora mismo en marcha con la rehabilitación del propio inmueble. Creemos que es importante que esto no se entienda como un continente y un contenido. Marco hablaba ayer precisamente del valor que tiene también la infraestructura o el hardware, que si el software se entiende como los contenidos y el hardware como la plataforma precisamente para producir, entendemos que es tan importante como los contenidos, digamos, el medio en el que eso se produce. Por avanzar, que tampoco quiero detenerme en esto, que quizás podemos profundizar más en la mesa de trabajo, a quien le interese, simplemente queríamos contar un poco la situación de la casa ahora mismo. El diálogo con el ayuntamiento lleva seis meses parado, desde que en enero la Casa Invisible, el ayuntamiento hace un cierre cautelar de todo el edificio con unos pretextos técnicos que ni siquiera nos han dejado rebatir técnicamente también. Pues hasta este momento, de hecho la semana pasada salió una noticia en el diario Sur, que es el periódico local más importante, en el que el ayuntamiento ya dice que va a retomar el diálogo con el emisible. Lo que quería decir un poco es que, digamos que lo importante de generar una comunidad precisamente es que cuando a uno le surge un problema, precisamente, un conflicto, la comunidad reacciona y esto, por ejemplo, es la manifestación que hubo en enero, justo como reacción al cierre cautelar, digamos, que directamente desbloqueó que el patio de la invisible sí que se pudiera abrir. Para terminar, quería hablar un poco de los retos que asumimos, que son culturales, políticos, jurídicos, económicos, digamos, de muchos tipos, en el que todo lo que proponemos sigue siempre bajo el signo de lo problemático, problemático entendido como una acción que no es simplemente la actuación de un protocolo, de un procedimiento preterminado, sino que es un mecanismo que todo el rato se revalúa y se cuestiona a sí mismo. Y que entendemos que precisamente eso problemático debe ser una oportunidad para generar conocimiento, incluso para la creatividad y para la inventiva. Simplemente, por último, decir un poco en relación a lo que comentaba Pedro de Cemos ayer, que lo que hace la vida, precisamente, vivible es esto, ¿no? Que podamos generar estos climas en los que estemos juntos y podamos producir cosas y a nosotros mismos. Y que, en realidad, es simplemente pura necesidad. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.